... ...anunciar el concierto de Año Nuevo, que este año va a hacerse cargo la orquesta de Córdoba. Y contamos con la presencia de Lucía Amarín y de Daniel Broncano como director, y en este caso también participa Lourdes Pastor como cantadora invitada, figuras que yo creo que tienen un prestigio muy reconocido. Y, bueno, desde el ayuntamiento estamos encantados de que hayan querido acompañarnos en estas fechas y, por supuesto, llevar a cabo este concierto de Año Nuevo. Como viene siendo habitual la tónica de esta concejalía de Cultura, pues la idea es trasladar y facilitar el acceso a la cultura, a toda la población de Linares. En este caso también se ha querido hacer mediante invitaciones para acceder a este concierto. Las invitaciones, como siempre, se podrán recoger en el Teatro Cervantes, en horario de 11 a 1. De hecho, ya están puestas en el teatro, en la taquilla, para quien quiera recogerlas. Y nada más. Paso la palabra a Lucía, que nos explicará un poquito más detalladamente cómo va a ser este concierto. Y, por mi parte, solamente animar a la gente a que asista, que yo creo que va a ser muy interesante. Buenos días a todos. Es para mí un auténtico placer estar hoy en esta rueda de prensa. Muchísimas gracias por su asistencia. Y para mí es un día muy especial presentar este concierto de Año Nuevo con la Orquesta de Córdoba, que se va a realizar el próximo 3 de enero, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Como linarense, como directora de orquesta, estoy segura que este concierto va a ser una auténtica fiesta. Durante años he soñado con hacer este concierto de Año Nuevo en mi ciudad. Muchos linarense, muchos amigos. Durante estos años que llevo dirigiendo orquestas profesionales en España, me han parado a decir, ¿para cuándo un concierto de Año Nuevo? Pues ha llegado el momento. Así que en él podemos disfrutar de la zarzuela, de nuestra música. Serán estas obras maridadas con valses vieneses y tendremos una actuación especial, la colaboración de la cantaora cordobesa, Lourdes Pastor, con la cual haremos el estreno de una obra que nos va a llegar a todos al corazón, que es una versión orquestal encargada por la Orquesta de Córdoba para hacer Andaluces de Jaén. Así que nada, estoy segura que este concierto va a hacer las delicias de todos los que nos acompañen y de aquí dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que este concierto se lleve a cabo para dar felicidad y alegría a nuestra gente y a nuestros paisanos linarenses. Le paso la palabra a Daniel Broncano, el gerente de la Orquesta de Córdoba. Muchas gracias. Yo tengo que decir, para que no dejarme nada en el tintero, que el arreglo de Andaluces de Jaén va a ser realizado o ha sido realizado por Rafael Peralta Torrecilla, linarense y compositor de nuestra tierra, afincado en Sevilla. Eso por un lado. Cuando preparamos el concierto con Daniel Broncano y con el maestro Carlos Domínguez Nieto, la idea es dar a cada concierto que tenga su propia identidad para que guste al público. Nosotros los músicos sin público no hacemos nada. Entonces, cuando pensamos en Linares, pensamos justamente en que por la tradición flamenca y por la idiosincrasia de la sociedad linarense, había que hacerle un concierto, había que dar un concierto en Linares que respondiera a la expectativa y a lo que gusta y a lo que siente esta tierra. Así que, por supuesto, como digo, vamos a tener estos valses vieneses tan universales que se escuchan en todo el mundo desde el 1 de enero a las 12 de la mañana del concierto Año Nuevo vienés. Pero, claro, eso nos resulta un poco lejano y la música tiene que ser cercana. Y para que sea cercana, justamente el poner los números de zarzuela y estos preludios tan famosos y también tan universales, hacen que creamos a través de la música puentes de unión y vemos que no estaba tan lejana la música popular vienesa de la música popular española. Pero, centrándonos en Linares y en Jaén y sus raíces, sus raíces mineras, flamencas, pensamos que era una gran oportunidad de incorporar a este concierto de Año Nuevo, que es un concierto absolutamente festivo, lúdico, alegre, donde todos los propósitos, todas las ilusiones del año se concentran, añadiendo justamente este guiño y esta interpretación de... y va a hacer esta aparición de Lourdes Pastor, donde justamente va a hacer un cante flamenco con yunque al principio y luego cantar esta andaluces de Jaén que tanto no identifica. La música no solamente tiene que estar en los grandes auditorios para público abonado con traje de chaqueta, sino que tiene que acercarse a la gente y la gente se tiene que acercar y en este caso tener la oportunidad de que la Orquesta de Córdoba haya sido tan generosa de acercarse al público de Linares y identificarse con Linares es una gran alegría y un gesto de enorme generosidad. Para mí es una orquesta muy especial porque como linarense yo he crecido yendo a escuchar la temporada de abono de la Orquesta de Córdoba y de la mano de Lorenzo Ramos, un antiguo titular de la orquesta, tuve la oportunidad de votar como directora profesional en abril del 2014. Entonces, para mí es un concierto muy emocionante que me produce un gran orgullo y que no se me ocurre un mejor público que el linarense con el que celebrar el año nuevo. Como gerente del consorcio Orquesta de Córdoba estamos encantadísimos de poder hacer este concierto aquí en Linares. Así que muchísimas gracias al ayuntamiento por recoger el guante. A Lucía por embarcarse en esto. Esto forma parte de nuestra vocación de estar presentes en la provincia de Jaén. En este año la Orquesta de Córdoba, que es una de las cuatro orquestas profesionales andaluzas, o en este curso más que año, es la tercera vez que venimos. Estuvimos en Baeza, estuvimos en el Festival de Otoño de Jaén y este concierto de Linares es el tercero que tiene que ver, como digo, con la vocación de la orquesta de estar presentes en la provincia de Jaén. Es un concierto que de por sí es una intersección entre Córdoba y Jaén, la provincia de Jaén, de muchas maneras, entre Córdoba y Linares, con Lucía, que es una de las grandes directoras de orquesta en España, con una carrera creciente e imparable, que es un placer poder tenerla esta semana o en este futuro proximísimo con la orquesta, y que encima nos abra la puerta para poder actuar en su ciudad, que es Linares. Y, como explicaba, pues además traemos a una de las mejores cantadoras de Córdoba, como es Lourdes Pastor, haciendo un guiño al patrimonio literario de Jaén, como es este arreglo basado en Andaluces de Jaén, de Miguel Hernández. Muy importante, como explicaba Sheila desde el ayuntamiento, la intención de abrir este concierto sinfónico a que más y más personas estén en contacto con la música sinfónica, que puedan celebrar el principio de año con esta combinación de valses vieneses, de zarzuela, con un toque flamenco también. No sé si ya hemos hecho la rueda de prensa demasiado tarde y ya han volado todas las entradas, todas las invitaciones. Esperemos que así sea. Y, bueno, pues muchas gracias de nuevo a Lucía por liderar desde el podio este proyecto. Muchísimas gracias al ayuntamiento de Linares por apostar por nosotros y por apostar que traigamos nuestra música aquí. Y, nada, esperamos que el público de Linares pueda disfrutar de este concierto.